Tratar de restringir la movilidad de las personas, visto la alta incidencia que tiene el virus a nivel comunitario, es la consigna y por lo tanto tratar de que la gente pueda circular lo menos posible. Para ello se van a repicar muchas medidas que ya se han tomado con antelación, pero básicamente van a ser. La limitación del uso de los espacios públicos, por ejemplo en las plazas donde hay juegos infantiles, los juegos infantiles van a estar clausurados, las churrasqueras en los espacios públicos van a estar clausuradas, como decía el Intendente, en la feria, por ejemplo, la de Plaza Artiga se va a limitar a los puestos que tienen exclusivamente mercadería de origen alimenticio y posteriormente lo que se va a hacer es limitar la circulación y el tránsito y el esparcimiento de los habitantes del departamento y vamos a hablar particularmente de lo que es fraeventos por lo que es el tamaño y la particularidad que tiene la Rambla Costanera. Se va a cerrar la Rambla Costanera desde el día de mañana hasta el 4 de abril en consonancia a lo que ha sido el trabajo realizado por la policía, prefectura, el departamento de tránsito y el batallón de infantería número 9 junto con la gente de turismo y el secoel se ha resuelto limitar, vuelvo a decir, la circulación vehicular por la Rambla desde el Remeros hasta la rotonda del Arroyo Laureles donde van a poder obviamente circular y estacionar los vecinos que ahí vivan con el registro pertinente de la dirección de tránsito. En la Rambla Costanera de lo que va desde el Arroyo Laureles hasta el barrio Anglo se va a poder circular porque obviamente es importante para los accesos al barrio la circulación pero no se va a poder estacionar en toda su extensión. Así que ir a disfrutar como se suele ir a disfrutar de la Rambla en toda su extensión parar con el vehículo, tomar mate, etcétera, etcétera eso no va a estar permitido hasta el 4 de abril inclusive. La zona de la ruta panorámica desde el barrio Anglo llamémosle Casa Grande, la Cámara Frigorífica el Muelle hasta el Arroyo Fraiventos está totalmente prohibida la circulación vehicular y por lo tanto va a estar cerrado al uso público permitiéndose el resto de la ruta panorámica desde el Arroyo Fraventos hasta Las Cañas por obvias razones de lo que es la residencia de muchos vecinos de nuestra ciudad la circulación. En el barriario Las Cañas se vuelve, como decía el Intendente al Aforo Reducido de 3.000 personas con la circulación pero no estacionamiento en la Rambla, en la Costanera de Las Cañas y no está permitido el campo. Y bueno, esas serían las mayores... ¿Puerta? La ruta Puerta Puento nosotros no tenemos la potestad para poder cerrarla es órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como toda ruta nacional lo que sí le sugerimos y le pedimos y le incentivamos a las personas a que si salen lo hagan de la mejor manera tratando de mantener el compromiso social y la separación social manteniendo las tapabocas, las distancias sociales tratar de no hacer las aglomeraciones.